Hola, soy Eperboleda y este es un dato curioso. Para quienes estamos en América, solemos pensar que Rusia está al otro lado del mundo, que está demasiado lejos y técnicamente así es, solo que estamos acostumbrados a ver el recorrido cruzando el océano Atlántico, África, el continente europeo y llegar a Asia. Sin embargo, con mirar en la otra dirección, hacia el océano Pacífico, las cosas cambian rotundamente. La distancia más corta entre Rusia continental y Estados Unidos continental por Alaska es de aproximadamente 88 kilómetros. Pero si nos enfocamos en el Estrecho de Bering, en su archipiélago Diomede, la distancia es muchísimo menor. Este archipiélago tiene dos islas que sobresalen y están prácticamente en medio de los dos países. Big Diomede, propiedad de Rusia, y Little Diomede, propiedad de Estados Unidos, están separados solo por 4 kilómetros de agua. Lo más interesante es que en invierno, este tramo de agua se congela, permitiendo pasar a pie de Estados Unidos a Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!